En Celaya, cerca de las 5.45 del sábado 15 de mayo, policías municipales marcaron un alto a un vehículo blanco, presuntamente Uber, para someterle a una revisión de rutina, porque llevaba los cristales con una película polarizada muy oscura, lo cual se les hizo sospechoso. Sin embargo, el conductor no se detuvo en el lugar donde los oficiales le indicaron y lo hizo hasta la gasolinera, irrigación y presa Álvaro Obregón. Se desconoce exactamente el lugar donde fue, pero los uniformados quebraron el cristal del lado del chofer y por algunos minutos lo mantenieron sometido. No te conozco, para empezar, no te conozco, ni soy de quién eres. Yo tampoco te conozco a ti, que no para su carne de regazo, viejo. Lo vengo pintado, mírame, porque estoy aquí. ¿Quién te pegó, viejo? No puedo ir desde aquel lado y nada. Papá, pero no me voy a parar nada más porque se me... Minutos después, arribaron trabajadores del volante, curiosos que fueron corridos con cajas destempladas por los agentes. Por una herida que le ocasionaron los vidrios de la ventana quebrada, el chofer tuvo que ser atendido por socorristas de la Cruz Roja. Finalmente, quedó libre y los policías se retiraron de la zona. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zarate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!